Ya tenemos unos siete meses y pico realmente cumpliendo con las disposiciones emanadas por las altas instancias del Poder Ejecutivo, así como de nuestros superiores, para que se mantenga la salud de cada pueblo, la salud de cada provincia, en beneficio de todos. Así que nosotros ordenamos cumplir en la provincia de La Vega, a rajatabla, que se cumpla el toque de queda, que se cumpla el distanciamiento físico y el uso de la macarilla, los cuales son obligatorios. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, esperamos primeramente que el Poder Ejecutivo de La Vega, su disciplina, y que se acuerden que esto es de vida, eso es para todos. Que usted se ponga la macarilla es obligatorio, pero también es de vida. Usted puede enfrentar a otras personas que no se la pongan. Entonces, nuestro reto es que todo el mundo cumpla las disposiciones emanadas por los superiores, por el decreto de la Comisión de la República. Y tratar de armonizar con todos las fuerzas vivas de lo que es La Vega. También que usted es de la prensa, comunitarios, políticos, todo el que le duele a La Vega. Unidos todos, tendremos una mejor provincia. Y el cerebro en el corazón. Gracias.